Y ante las incidencias de esta vaguada en nuestro país, 24 provincias siguen estando en la mira, en alerta por parte de ONAMEN. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para el Gran Santo Domingo, La Alta Gracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Barahona, La Vega, Peravia, Monte Plata, Duarte en especial, El Bajo Yuna, María Trinidad Sánchez. Verde, Santiago, Espaillat, Pedernales, Samaná, Hermanas Mirabal, La Romana, Asua, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, San Juan y Puerto Plata. Total de viviendas afectadas 1.457, viviendas parcialmente afectadas 1.447, viviendas destruidas 10, personas movilizadas temporalmente 7.285, carreteras afectadas 3, puentes afectadas 3, comunidades incomunicadas 13, acueductos afectados 26. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, mantenerse dándole un estricto seguimiento al parque meteorológico de la UNAMED y estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909 y pueden llamar también a mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud. Vuelvo y les repito, deben estar en contacto con los boletines de la UNAMED y con los alineamientos que emanen de este Centro de Operaciones de Emergencia. Todavía tendremos precipitaciones en el día de hoy y mañana. ¿No han tenido reportes entonces de personas fallecidas a causa de las precipitaciones? Gracias a Dios, no hemos recibido como Centro de Operaciones de Emergencia ningún tipo de reporte en ese sentido.